¡Buen día a todos! Y bienvenidos a Ganadería Lorenzo, situada en el municipio de Lalín, en Pontevedra. Antes de nada, queríamos daros las gracias por participar en esta visita virtual. En esta explotación podremos ver y comparar un VMS Classic y un V310. Veremos y comprobaremos en Delpro las diferencias y todas las mejoras que ha ido desarrollando del aval y que hemos introducido en el mundo de la robótica. Espero que sea agradable y que paséis un buen rato. Estamos en Ganadería Lorenzo. Estamos en un establo un poquito peculiar, que tiene dos robots instalados. Ambos robots son un tráfico inverso, algo diseñado por Delaval para el ordeño de las vacas. Y todo esto surgió a raíz de un viaje que hice a Suecia en un curso de formación, en el cual en Hanrafar, que es una granja de Laval, donde vamos a aprender y hacer cursos y demás, vimos un establo en el que las vacas iban a ordeñarse, pero un poquito de una manera controlada. Entonces, a la vuelta, y hablando con mi hermano, teníamos la idea de hacer un establo. En principio no íbamos a poner robot, sino que íbamos a poner una sala de ordeño. Comentándole un poco lo que había visto allí, hicimos varios planos y al final salió esto, donde estamos ahora. Los animales pueden pasar de la zona de descanso a la de alimentación siempre y cuando quieran, pero luego cuando vuelven a la zona de descanso, esa puerta que está ahí colocada en medio, lo que hace, si en la sala de espera hay menos de un número de animales, va dejando que las vacas que tienen permiso de ordeño accedan al robot. No dejaría entrar nunca vacas que no tengan permiso de ordeño, con lo cual las que están ahí, están únicas y exclusivamente para ordeñarse. A la salida lo que incorporamos también ha sido una área de separación, porque las vacas que andan en celo o que tienen X problemas, no queremos que se mezclen con las demás. Entonces, durante un tiempo pueden estar aquí. Tienen acceso igual a la comida, es lo mismo ahí que aquí, estarían exactamente igual. Él es mi hermano que se encarga de la ganadería y os lo presento. Se llama Aurelio y es el que está al mando de todo esto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aurelio, como ha dicho mi hermano, y actualmente soy uno de los socios de ganadería Lorenzo y Lavea. Y entonces, el proyecto de esta nave surgió más o menos hace sobre unos 7 u 8 años, cuando mi madre estaba para jubilarse y mi mujer quiso incorporarse. Y entonces, debido a que tenemos también naves de cerdos y una nave de pollos también, teníamos la nave vieja que ya no podíamos ampliar más y teníamos una sala de ordeños de 8 puntos. Y entonces empezamos a barajar la opción de hacer una nave lo que es nueva y poner una sala de ordeño más grande. Pero a raíz de que mi hermano vino de Suecia y me comentó de que había visto los robots y que estaban funcionando muy bien, y el tema del tráfico guiado y demás, pues empezamos a barajar la opción de preparar lo que es la nave, adaptarla un poco al tráfico guiado y empezar montando un robot y posteriormente ampliar a dos. Y entonces empezamos hace sobre 6 años, que acabamos la nave, montamos el robot y montamos el Clásico. Y a raíz de que nos dio muy buenos resultados y demás, pues decidimos en la otra parte de la nave, que ya había quedado preparada previamente, por montar el V300. Y hemos ido mejorando, han sido todo lo que hemos metido en esta parte, han sido todas las novillas y demás que estábamos ordeñando en la sala de ordeño. Y la verdad es que se han adaptado muy bien. Y en este robot, en el V300, actualmente tenemos mayoritariamente novillas y vacas de segundo parto. Y en el V, en el Clásico, pues tenemos vacas de tercer o cuarto parto y vacas que ya están más adaptadas. Y bueno, esto es más o menos lo que el funcionamiento de la nave. Hola, buenas tardes. Soy Ángel Ávila, soy el responsable de la nutrición de esta ganadería desde hace unos 8 años. La granja empezó, en principio, con un robot. Llevamos con otro robot desde, creo que fue el 5 de julio, en pleno confinamiento. Y básicamente, a día de hoy, estamos ordeñando unas 135 o 139 vacas. Es decir, están los dos robots bastante saturados. En mi lado izquierdo, sobre todo, hay vacas adultas. Y en mi lado derecho, hay básicamente primerizas. El tráfico en esta ganadería es tráfico guiado. Las vacas, si quieren venir a comer, salen del cubículo y vienen a la cornadiza. Y una vez que quieren volver al cubículo, tienen la puerta de selección que les da permiso de ordeño o las manda directamente al cubículo. Tanto en uno como en otro. La alimentación, básicamente, aquí es a base de silo de maíz y silo de hierba y 2 kilos de alfalfa, 35 kilos de silo de maíz en este momento. Tenemos el problema este año con el maíz, que este maíz tiene muy poco almidón, por eso comen tantos kilos. Tiene un 22 de materia seca y un 10% de almidón, porque tenemos que cosecharlo antes de tiempo por problemas con el jabalí, con unas fincas que tenemos que cosecharlas antes de tiempo. Los otros silos van a tener, yo calculo, que un 30 o un 32% de almidón están sin analizar, pero creo que andarán por ahí. Después tenemos 18 kilos de silo de hierba. Este año la climatología en Galicia fue bastante complicada. Es un silo de hierba con bastante humedad, con un 18% de materia seca y con inoculantes, y 2 kilos de alfalfa para que nos quede un poquitín más esponjosa la comida. El pienso en el carro, normalmente estamos trabajando casi todo el año con 6 kilos y medio, pero debido a que tenemos un silo de maíz con menos almidón, estamos incorporando un kilo más de harina de maíz. Lo más importante, cuando los ganaderos me llaman que tienen robots, es la asistencia al robot, porque de hecho si pones un robot es para que las vacas vayan al robot. La clave yo creo que está, desde el punto de vista de la alimentación, una de las claves está en el pesebre. Ni podemos tener comidas muy altas en energía en el pesebre, porque las vacas están muy llenas y no asisten al robot, y también buscar forrajes de altísima digestibilidad. Si los forrajes son de baja digestibilidad, las vacas van a quedar muy llenas, la digestibilidad es baja, pasan muchas horas en el cubículo y no asisten al robot. Eso es uno de los dos motivos también que puede haber la nueva asistencia al robot. O también raciones, como decía, muy altas energías, sobre todo hay que tener cuidado en raciones muy altas en almidón. Cuando tenemos raciones muy altas en almidón, por encima del 25%, las vacas dejan de ir al robot porque están muy satisfechas o muy saciadas. Eso es una de las partes importantes. A nivel del robot, las tablas que suelo utilizar yo son cuatro tablas, tablas en función de los días de leche y en función de la producción. En función de los días de leche en ovillas y vacas adultas, en ovillas del día del parto a los 100 días, y en vacas adultas de los días 0 a los 60 días. Y a partir de ahí, el pienso se dosifica en función de la producción de leche. El pienso que estamos utilizando en esta galería, concretamente, es un pienso que está dirigido a tener muy buena calidad de grasa y proteína. Estamos en una empresa que es Danone, que nos exige mucha grasa y mucha proteína. Y entonces estamos utilizando aminoácidos y el ácido graso palmítico. El pienso básicamente tiene un 17,5% de proteína y un 31% de almidón. Y la alimentación del pesebre, el pienso, básicamente tiene un 33% de almidón y un 22% de proteína. La ración total es un 16, 16,5% y la ración del pesebre es un 22% de almidón. Y básicamente es esto un poco lo que hacemos. Os voy a explicar un poquitín la ración actual que tenemos a día de hoy, que son 35 kilos de silo de maíz, 18 kilos de silo de hierba, 7 kilos de concentrado en el pesebre y 2 kilos de beza, de edeno de beza. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como veis aquí en la pantalla, pues aquí está la ración. Están con 6,8 kilos más o menos de pienso en el robot. Y la ración está equilibrada más o menos para 42, 43 litros de leche. Con una grasa de 4 de grasa y 3,30 de proteína. La ración total, pues tiene un 16 de proteína, un 21% de almidón. Y la fibra ácido y 21, fibra neutro-detergente efectiva 24. Y fibra neutro-detergente orgánica un 33%. ¿De acuerdo? Podemos ir al rumen, a ver el índice de acidez que tenemos, pues vemos que lo tiene bastante bajito. ¿De acuerdo? No tenemos problema de acidosis en la granja, a día de hoy. Y actualmente están comiéndose sobre un 25,6 kilos de materia seca cada vaca, de media. Una vez que implementamos esta alimentación, pues hacemos un seguimiento de la granja. El robot nos permite hacer un seguimiento diario, semanal o de todo el año. Podemos ver en estas gráficas toda la evolución de la granja. Bueno, aquí veis que es cuando se metió el segundo robot. Por eso hay este subidón de leche. Cuando emitimos el segundo robot en la granja. ¿De acuerdo? Y después aquí tenemos el pienso. Hoy tuvimos un problema con un robot. Más o menos estaban comiendo sobre 6,8 kilos de pienso. Y estaban haciendo una media de ordeños de 2,5. Tenemos 2,5 ordeños actualmente porque estamos, como os fijáis, bastante saturados de vacas. Tenemos casi 140 de vacas en ordeño. Cuando lo normal en un robot de estos, pues tengamos 120, 130 vacas. Está bastante saturado. La ventaja que también tenemos es que tenemos 164 días de leche. Estamos muy bien bajitos de leche con un 58% de vacas peñadas. Realmente las vacas tenemos una buena fertilidad a día de hoy. Y podemos hacer también un seguimiento diario de la granja. Perdón, aquí. Donde tenemos las producciones diarias por días de leche. Podemos sacarlo por días de leche. Que voy a mirar aquí porque no veo muy bien. Los días de leche aquí podemos sacarlo por días de lactación. Y podemos ver la producción y el consumo de pienso diario. El consumo de pienso está previsto de 7,8 y están comiendo 6,6. Hoy, como tenemos el fallo del robot, pues nos da esto. La media más o menos están en 6,8 o 7 kilos de pienso en el robot. ¿De acuerdo? Podemos también ir a ver las curvas de lactación de los animales. Donde vemos que las vacas cogen un pico de 55 y las novillas más o menos de 40 litros. En las novillas espero que vamos a coger un pico mayor para el próximo año. Porque efectivamente este robot de las novillas lo metimos en los primeros de julio. En el 5 o del 7 o por ahí. Entonces esto tendremos que subir un poquitín. Pero bueno, las curvas de lactación de las novillas tenemos que intentar que sean un poquitín más planas. Las curvas de lactación de las vacas adultas sí que están bien. Porque ya el robot ya lleva en funcionamiento bastante tiempo. Y nada más, voy a despedirme y buenas tardes. Nos encontramos enfrente del primer robot que instalamos en esta granja. Que es un modelo VMS Classic. Aparte de esto, también tiene un contador de células somáticas. ¿Vale? Pues, algunos de los datos de la granja, pues, estuvimos ordeñando siempre sobre 65 o 70 vacas en ordeño. Y tuvimos producciones cercanas a superiores a los 3.000 litros. Actualmente estamos entre 2.900 y 3.000. Nunca hemos bajado de 2.700. Y decir que empezamos en abril del 2014. La máquina lleva sobre 6 millones de litros ordeñados y 375.000 ordeños. Y lo único que deseamos, pues, es seguir mejorando. Llegar a producciones cada vez mayores. Mejorando un poquito más la genética de nuestros animales. Y a seguir para adelante. Pues, quería enseñaros una aplicación que estoy utilizando en el teléfono. Que es el del Pro Companion. Que la verdad es que es muy útil para... Para el tema, para meter todo tipo de protocolos. Tanto de inseminación, como de medicamentos. Te aparecen todos los animales. Listas de animales. Partos previstos. Todo lo que te puedas imaginar. Pues, puedes hacerlo desde esta aplicación. La verdad es que es muy cómoda y fácil de utilizar. Y no se escapa nada. Porque tan pronto haces cualquier cosa, pues, la grabas aquí. Y eso, inmediatamente te aparece en el ordenador. Entonces, la verdad es que es muy útil para los tiempos que corren. Bien, pues, estamos en la lechería. Aquí es donde llega toda la leche ordeñada de los dos robots. Y va este tanque de 14.000 litros. ¿Vale? Ahora mismo también estamos instalando un tanque buffer. Porque nos hemos dado cuenta que cuando el lechero viene a retirar toda la leche. Claro, los robots tienen que estar media hora parados. Entonces, hemos echado cuentas y hemos visto que nos sale a cuenta poner un tanque buffer. Y los robots nos van a ordeñar esa media hora más. Que al final son casi 10 ordeños más cada dos días. Por eso nos hemos decidido a ponerlo. Bueno, pues, aquí estamos en el V310. Que fue instalado en el mes de... ¿Qué mes fue, Marcos? Sobre febrero, me parece. Febrero. Muy bien. Pues, fue instalado en el mes de febrero. Y en el mes de agosto le añadimos el Gerne Abelitor 100. Que lo hace V310. Bueno, es un robot que... Lo que es el brazo reúne prácticamente las mismas características que reúne el VMS Classic. Con algún pequeño detalle, alguna diferencia. Ojo, algún gran detalle. Como es la copa de lavado, le llamamos Pure Flow. Existe la posibilidad de añadir jabón para que sea más preciso. Evidentemente, todo va a tener muchísima más precisión con la nueva cámara. Que es una cámara Time of Light. Es un sistema de visión completo. Cámara más algoritmo que nos da una precisión cercana al 99% en la colocación y en la limpieza. ¿Vale? Es... La copa de lavado es mucho más fácil de desmontar ahora mismo para los técnicos y también para el personal de la granja. Para poder desinfectarla con mayor frecuencia. E insisto, se le puede añadir jabón para que el lavado sea aún más potente y disminuya el nivel de bacteriología en la leche. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estamos viendo el proceso de lavado. Y vamos a ver el de colocación con la cámara, con el sistema Inside. ¿Vale? Y bueno, en esta granja, francamente, el tiempo de colocación es muy bueno. Está en torno a 40 segundos, como veremos posteriormente. O sea, la colocación es muy rápida. Y bueno, ya veremos después la comparación con el VMS Classic. Que, francamente, hay una diferencia bastante evidente, bastante grande. Como podéis ver en este momento, la colocación es muy rápida y muy eficaz, pese a que además en esta zona están las vacas que peor ubre tienen. ¿Cierto? Sí, así es. Precisamente porque el sistema es más preciso y es capaz de colocar vacas que el otro quizás tendría algún tipo más de problema. Bien, pues visto eso, el proceso de ordeño, como veis, es rapidísimo. Por ejemplo, hay otra novedad con respecto a la pantalla táctil. No es necesario tener una pantalla táctil en el robot porque el sistema InControl lo podemos tener en cualquier dispositivo móvil, en cualquier punto de la granja, siempre y cuando estemos conectados a la red local Wi-Fi. Como puede mostrar Marcos, todos los datos los vamos a tener en cualquier dispositivo móvil. Es más, podemos maniobrar sobre ella y no se va a ver reflejado en ningún caso sobre la pantalla táctil o sobre otro dispositivo móvil. Hay muchas novedades con respecto a esta pantalla, como por ejemplo, poder analizar un poco la estadística de la granja. Vamos a ver un caso concreto, como puede ser el tiempo de colocación. Pues el tiempo de colocación está muy próximo a 40 segundos. Si analizamos el del Classic, vemos que está en torno a 70. O sea, hay un cambio bastante potente. Entonces, ¿esto para qué nos puede servir? Pues muy fácil, para diagnosticar cómo está funcionando la máquina a lo largo del tiempo. Nos permite ver si está yendo bien, si está yendo mal y avisar al servicio técnico cuando sea necesaria. Veis que el Classic ha estado produciendo prácticamente 3.000 kilos de leche en las últimas semanas, ¿de acuerdo? En el último mes, concretamente. Y el V310, un poquito menos porque las vacas tienen 3 lactaciones, ¿verdad? Sí, aquí la media está en menos de 2 lactaciones. Está en 1,8 aproximadamente. Está en 1,8. Entonces, bueno, la producción es un poquito inferior. Entre los dos robots prácticamente hacen 6.000 kilos de leche. Todavía tenemos un poco de capacidad de espacio para este robot. Al final, bueno, la interfaz cambia y también se añaden unas cámaras. Pero el principal cambio es que puedes maniobrar desde cualquier punto de la granja. Otra gran novedad de este robot es la configuración de la unidad final y el transporte de leche inicial. Y nos permite un mayor flujo hacia la unidad final. Y es algo que vemos de forma muy evidente. Con este tipo de conformación, no la unidad final en horizontal, sino este tipo de unidad final prácticamente en vertical, el flujo a la extracción es más rápida. Destacar también que tenemos un circuito completamente separado para la pezonera de lavado, no solo en la limpieza en sí, sino también en el lavado. Esto ya pasaba en las últimas Classics, pero en este es aún más potente el lavado. La toma de muestras es bastante más sencilla de lo que era en el otro robot, porque vamos a tomar la cantidad exacta que necesitamos gracias a una bomba peristáltica. Y por lo demás, sí que me gustaría destacar que tenemos un lavado inteligente que compensa la falta de agua gracias a este sensor SICK, que es un sensor de nivel que sabe cuánta agua hay en el lavado en cada momento. Esas son las principales novedades. Y aquí desde luego tenemos la mayor novedad de todas. Y es que, bueno, aparte que tenemos el OCC, que la mayor parte de vosotros ya lo conocéis, el contador de células somáticas, que nos permite cuantificar la concentración de células somáticas en la leche, para trabajar en prevención sobre las enfermedades de mastitis en los animales y también, evidentemente, para mejorar los pagos de las centrales de cheras, porque vamos a tener la concentración que el ganadero quiera para acceder a las primas. Y la gran novedad que es el Gernabeditor 100, un pequeño dispositivo, un pequeño gran dispositivo, porque la información que nos da es bárbara. Es el hermano pequeño del Gernabeditor 500, que mide cuatro sustancias, como son la progesterona, la lactato deshidrogenasa, el BHB, el beta-hidroxibutirato, y el, he dicho, progesterona y la urea. Gracias. Este solamente va a cubrir la progesterona, solo cubre la progesterona, lo cual abarata, es más barato, y siendo el tamaño que es y donde he ubicado, simplifica enormemente el transporte de leche. ¿Qué significa eso? Efectos prácticos, efectos técnicos, que es mucho más estable que su predecesor. Así que nos va a dar el valor más importante del Gernabeditor, como es la progesterona, con un transporte de leche muy sencillo, y nos va a dar exactamente los mismos datos en el PROC, que es lo que vamos a ver a continuación en la oficina. Vamos a analizar un poquito esos datos en el PROC. Por lo demás, máquina muy robusta, acero inoxidable, concepto muy parecido, aunque muy diferente en determinadas cosas. Solo añadir que a la hora de los mantenimientos se ha rediseñado la máquina para que sean más rápidos y no se moleste el animal mientras se hace el mantenimiento. Muchas gracias, Marcos, por el punto. A ti. Estupendo. Bueno, vamos a hablar de las diferencias de DELPRO 5.6, que es la última versión disponible, con respecto a las versiones anteriores, que básicamente la mayor parte de las instalaciones estaban en la versión 5.3. Hay un resumen amplio de todas las mejoras, pero vamos a pararnos simplemente en los detalles que son interesantes con respecto a lo que ha mejorado la última versión de DELPRO. Bueno, empezamos por el tema de los tratamientos. Hasta ahora, DELPRO contemplaba todos los tratamientos, independientemente de que fuesen para una sincronización o para una vacunación, como si fuese un tratamiento de enfermedad, con lo cual quedaban registrados en la ficha del animal todos los tratamientos como tratamientos de salud. Sin embargo, en esta versión, diferencia DELPRO, los tratamientos, si son para una sincronización, una inseminación a tiempo fijo o si son para una vacunación, con respecto a los tratamientos de enfermedad y así quedará registrado en la ficha del animal en la página de eventos. Esta es la primera de las diferencias que contempla la versión 5.6. El siguiente es que incorpora el evento de comprobación de salud. El evento de comprobación de salud lo que permite es un nuevo evento a añadir en la ficha de los animales que nos permite utilizarlo simplemente como un evento de salud, de que la vaca cumple, digamos, está sana o no está sana. Lo tenemos aquí, para poder diferenciar si está sana o no está sana y en caso de que tenga algún tipo de problema, esta vaca podemos vincularla directamente a algún tipo de diagnóstico o tratamiento o invitarla directamente a una visita veterinaria para que la revise el veterinario en su visita rutinaria. La siguiente mejora se refiere a la visita veterinaria. La visita veterinaria hasta ahora no contemplaba... Vamos a abrir una visita veterinaria como en este caso. No contemplaba todos los iconos que contempla ahora, es decir, el resultado de la visita veterinaria contempla además de poder añadir un diagnóstico o tratamiento, poder añadir una revisión del estado de salud, aparte, por supuesto, el control de preñez, volver a citar para una nueva visita veterinaria, que puede ser el resultado de esta visita, que decida el veterinario volver a ver ese animal. Podemos invitar directamente al animal a un protocolo de sincronización, además de los reportes que ya teníamos anteriormente. La siguiente mejora viene por el lado de las vacunaciones, básicamente porque ahora el protocolo de vacunaciones admite hacer diferentes o varios tratamientos en el mismo protocolo de vacunación. Otra de las mejoras a tener en cuenta está relacionada con el registro de semen. Hasta ahora no admitía el registrar semen sexado y a partir de ahora está disponible, además de la marca comercial del semen, lo cual nos permite, dando de alta a los proveedores de semen, tener un control sobre el semen y las dosis que se le compra a cada uno de los proveedores. También admite con la nueva versión la posibilidad de dividir la pajuela, es decir, utilizar solamente media pajuela en la inseminación, con lo cual en el stock de semen va a descontar solamente media pajuela. Otra de las diferencias o mejoras que incorpora del Pro 5.6 viene por el lado de los usuarios si se les pone contraseña. A la hora de registrar cualquier evento, si un usuario tiene contraseña y se quiere modificar ese evento, el añadir ese evento con otro tipo de usuario que no sea el que lo está utilizando, necesitaría disponer de la contraseña del usuario que abrió el programa en su momento para poder cambiar el registro de ese evento. Puede ser un tema interesante cuando son varias o diferentes las personas que manejan la aplicación. Otra nueva posibilidad que tiene el sistema es el matadero de destino. Cuando se eliminan los animales, hasta ahora no había posibilidad de asignar el matadero de destino o el tratante que proceda en cada caso. Con esta versión se pueden añadir los nuevos destinos de matadero, de tal manera que podremos generar informes y en la lista de eventos del rebaño tendremos los destinos a donde ha ido cada animal que hemos sacado del rebaño. La lista de eventos del rebaño amplía también los campos relacionados con todas estas mejoras que estábamos comentando. Además de tener todos los históricos, amplía los campos disponibles. Otra ventaja importante es que admite la posibilidad de, cuando en un informe aplicamos ciertos filtros, poder utilizar estos filtros como un filtro definido y aplicarlo en cualquier otro informe. Es lo que se llama filtros de un informe superior. Reutilizar los filtros que definimos en cualquier informe para poder utilizarlos en cualquier otro informe. Otra de las ventajas o mejoras que tiene la versión 5.6 está relacionada con el registro del cálculo de la ración. Sobre todo en ordeño automático, cuando se aplican cálculos automáticos de la ración con la periodicidad que proceda, el sistema ahora mismo genera un informe de registros de alimentación no aceptados. Es decir, solamente aquellos animales que se salen de la norma establecida de cálculo. De tal manera que, por excepción, podemos identificar esos animales rápidamente y tomar las medidas correspondientes. Otra de las mejoras viene por el camino de la inseminación a tiempo fijo. Hasta ahora era un sistema muy rígido que, para poder invitar a un animal a un protocolo de sincronización, tendríamos que, o nos veíamos obligados a utilizar el camino de utilizar el primer paso del tratamiento de sincronización como un diagnóstico. Ahora mismo, el sistema es mucho más flexible, permite protocolos sin inseminación, permite el hacer dos pasos el mismo día, permite múltiples inseminaciones y con esto, además, hay directamente en la ficha del animal, hay una ventana disponible que nos permite ir directamente a invitar al animal citarlo para una inseminación artificial a tiempo fijo, seleccionando el protocolo que más nos convenga, de los que tenemos dados de alta, y poder invitar directamente por la vía de añadir eventos a un protocolo de sincronización. Decir que antes, o hasta ahora, teníamos solamente la posibilidad de seguir desde el tablero de monitorización, en avisos de salud, las vacas que tienen acciones de sincronización para inseminación a tiempo fijo. Y teníamos también la información de los animales con paso omitido, es decir, que era un sistema rígido, que si por cualquier circunstancia no se reportaba uno de los pasos del protocolo de sincronización, nos aparecía el animal con pasos omitidos y lo excluía del protocolo. Ahora, sin embargo, el sistema es más flexible, porque si se hace uno de los pasos y no se ha reportado, tenemos la posibilidad de reanudar el protocolo. O, si no se ha hecho ningún paso, podemos reiniciar el protocolo. O también tenemos la alternativa de liberar al animal del protocolo al cual lo habíamos invitado. Bien, poco más nos queda de las mejoras de la versión 5.6, salvo decir que, por ejemplo, referente a las estadísticas del rebaño, respecto del cálculo de la tasa de preñez, hasta ahora, en las versiones anteriores, no contemplaba el reajuste actual del cálculo de la tasa de concepción. Se incorpora el recuento de otras y con el recuento de otras estamos descontando en los cálculos aquellos animales que o bien no han pasado el periodo de espera voluntario o tienen una inseminación sin control de gestación o están marcadas para matadero. Con lo cual, con este sistema, ahora mismo, los cálculos que hace DELPRO son absolutamente fiables con respecto a cualquier cálculo externo referido a las tasas de preñez o concepción. Hay otra mejora importante, y es que los gráficos de actividad, ahora, se genera un informe directamente, que lo tenemos en la ventana de informes en actividad, tenemos automáticamente un informe vinculado a las horas que el animal tiene de alta actividad, como en este caso, donde aplicando un filtro SOP y de acuerdo a las horas desde el inicio de la alta actividad, nos va a recomendar la acción a tomar. En este caso, este animal, la vaca 47, está en verde, está para inseminar. ¿Por qué? Pues porque tiene 13 horas desde el inicio de la alta actividad. Sin embargo, estos dos otros animales están en rojo y lo que nos sugiere el sistema es que chequeemos la vaca porque probablemente es demasiado tarde para inseminar. ¿Por qué? Porque han pasado, en este caso, 39 horas o, en este caso, 43 horas de alta actividad. Es decir, que se han mejorado los gráficos de actividad, como podemos comprobar, por ejemplo, en este animal, de tal manera que nos va a informar con el evento de alta actividad y vinculado a ese filtro SOP, si ese animal está en el periodo adecuado para inseminar entre 6 y 18 horas desde el inicio de la alta actividad o está fuera de rango para poder inseminar. Y finalmente, otra gran mejora viene por el uso de Delpro Companion. Delpro Companion, en la versión 5.6, incorpora una segunda pantalla donde se pueden vincular automáticamente, habilitar filtros desde Delpro para que aparezcan directamente en Companion, donde tendremos las visitas veterinarias programadas con la relación de animales, donde tendremos las vacunaciones programadas también con la relación de animales y los protocolos de sincronización. Con esto, la herramienta es mucho más completa para poder trabajar directamente desde cualquier lugar de la granja. Bueno, pues como hemos visto anteriormente, tenemos instalado en el robot V310 el GERNAV Editor 100. También, aquí tenemos una pequeñita réplica del aparato, una simulación que va a estar alojada en un ordenador extra que vamos a necesitar. ¿Por qué necesitamos un ordenador extra? Pues porque ese ordenador extra va a recibir todos los datos crudos que vienen del GERNAV Editor 100 y los va a procesar con un biomodelo. Entonces, desde este simulador o desde este emulador vamos a poder ver incluso las imágenes que está habiendo en ese momento el GERNAV Editor 100. Estos son los sticks de progesterona. Así que nos va a permitir una diagnosis muy sencilla. Pero al final, el mensaje que os quiero dar es que los datos van a llegar crudos a otro ordenador extra. Se van, como podemos ver aquí, se van a procesar esos datos a través del biomodelo y esos datos ya procesados van a pasar directamente a DEL PRO. La forma de trabajar con DEL PRO va a ser en el tablero de monitorización vamos a tener una serie de alarmas específicas de la reproducción específica de GERNAVigator. Van a ser relativas tanto a los celos como a los diagnósticos de preñez como a desórdenes reproductivos como puedan ser el cuerpo lúteo como puedan ser el quiste folicular o el anuestro prolongado. Y también vamos a detectar las vacas que tenemos como decía, para inseminar los celos. En este caso, pues están bastante pendientes bastante atentos el ganadero está muy contento con el sistema así que no tiene ninguna vaca para inseminar. Pero sí que tenemos una vaca que ya tenemos un poquito clasificada por aquí que es nuestra amiga. Sí, dime Juan Carlos. Sí, yo creo que conviene mostrar una vaca cíclica normal. Sí, sí, a eso vamos. Entonces, hemos observado que esta vaca que ya tiene una alarma con diagnóstico de gestación es decir, una vaca que ya sabemos que está preñada gracias al sistema sin utilizar un ecógrafo sino que lo sabemos por el nivel de progesterona que tiene. Y si quieres Juan Carlos puedes mostrar un poquito este gráfico. No, no, básicamente lo que vemos es la vaca cíclica como evolucionan los niveles de progesterona como aquí nos ha dado una alarma de celo probablemente por estar dentro del periodo de espera voluntario se ha omitido este celo vuelve a subir el nivel de progesterona aquí genera otra alarma con esta alarma ha habido un evento de inseminación en esta fecha no quedó preñado el animal porque en este punto vuelve a subir el nivel de progesterona vuelve a ciclar normalmente genera una segunda alarma como en este caso hay un segundo evento de inseminación y pasado el tiempo el sistema sigue muestrando sobre el nivel de progesterona y se mantiene arriba a lo largo del tiempo con lo cual en este momento nos genera una alarma de confirmación de gestación. Y si me permites puntualizar esta alarma que nos dice que la vaca está probablemente preñada es un primer diagnóstico de gestación se da 35 días después de la inseminación y también es bastante evidente y se puede ver bastante bien que no siempre muestra igual el dispositivo y esto lo hace para optimizar el coste en el uso de los sticks de los consumibles entonces están más espaciadas en los momentos en los que no se espera ciclo bueno evidentemente todo esto de las subidas y las bajadas de progesterona tiene que ver con la fisiología del animal y tiene mucha más complejidad de lo que puede abarcar esta pequeña sesión pero sí que vemos que cuando se acerca ya el momento en el que la progesterona baja desde que la progesterona llega a unos niveles bajos viniendo a un nivel alto hasta que la vaca ovula vienen a pasar en torno a unas 50-60 horas aproximadamente con lo cual nos estamos adelantando prácticamente dos días a la ovulación así que tenemos mucho tiempo para maniobrar y para jugar con ello insisto no vamos a entrar muy en profundidad en esto pero sí que es interesante ver como el muestreo es más espacio en el tiempo o se va juntando es decir va habiendo más frecuencia de muestreo cuando nos vamos acercando a ese momento en el que la progesterona baja para captar el momento exacto ¿vale? así que de esta forma optimizamos el uso de sticks bien esto es una vaca como decía Juan Carlos es una vaca cíclica decir que requiere después con la confirmación en eventos efectivamente es muy importante el sistema me dice que la vaca está probablemente preñada pero es muy importante en eventos decir que el control de preñez es positivo para que lo tenga en cuenta esto es un trabajo ya manual del usuario bien esta es se encuentra la parte del diagnóstico de celos la precisión es superior al 95% no es nada tan preciso en el mercado estamos midiendo hormonas en la leche con lo cual es algo muy potente vamos a ver un poquito por encima de diagnóstico de desórdenes reproductivos como puede ser el anuestro prolongado un anuestro prolongado pues puede venir derivado pues de una mala alimentación y la vaca pues evidentemente si tiene que tirar de sus propios recursos energéticos pues lo primero que elimina es el aparato reproductivo entonces la progesterona en todo momento permanece baja empezamos a mostrar siempre 20 días después del parto y a partir de ese momento aproximadamente sobre el día 20 comienza a subir sobre el día 12 perdón comienza a subir el nivel de riesgo para nuestro aproximadamente del día 20 nos va a lanzar la primera alarma nos va a estar avisando entonces con la ayuda de nuestro veterinario pues debemos poner un tratamiento para que la vaca vuelva a ciclar puede ser un prit o puede ser otro tipo de tratamiento al final lo que buscamos es que la vaca entre en ciclo entonces con la ayuda de nuestro veterinario pues podemos o si tenemos nosotros la experiencia podemos hacer que la vaca vuelva a ciclar ¿algo que añadir Juan Carlos? no, no de acuerdo vamos a estudiar muy por encima digo porque podemos hacer algo mucho más específico sobre esto no es el objetivo tampoco dar una charla magistral sobre el GNAV Editor 100 pero vamos a ver un poquito ligeramente lo que es un quiste luteal o un cuerpo luteo persistente bien estamos en el gráfico de desórdenes reproductivos y de igual forma esta vaca y además está en niveles bajitos siempre va a mantenerse vamos a poner un poco más aquí está bueno esta vaca en todo momento se está manteniendo con la progesterona alta empezamos a mostrar en empieza a mostrar el día 11 del 11 en este caso bueno él le asume que no venimos de un parto la progesterona viene subiendo pero se mantiene en todo momento alta se mantiene alta el sistema entiende que tenemos un cuerpo luteo persistente la vaca no entra en ciclo con lo cual no va a ovular así que nos va a dar una serie de alarmas que con la ayuda del veterinario debemos tratar para volver a hacer que baje esa progesterona la vaca vuelva a ovular y podamos inseminarla bien vamos a ver también algo más que añadir Juan Carlos al respecto vale vamos al quiste folicular que es el caso opuesto la progesterona se mantiene baja es un desorden reproductivo entonces esta vaca cicló tenemos aquí el evento de parto a los 20 días comienza a muestrear con más frecuencia con menos frecuencia al principio va aumentando la frecuencia cuando él espera el celo marca una alarma de celo cuando bajamos de 5 nanogramos por mililitro en la leche continúa mostrando el sistema espera una subida de progesterona pero la progesterona nunca sube entonces ahí hay algún tipo de atrofia folicular un folículo que no se ha desarrollado una oleada folicular que no se ha desarrollado correctamente con lo cual no se ha llegado a formar el cuerpo lúteo no hay la progesterona no sube no ovulamos finalmente entonces el sistema lo detecta automáticamente le da nos da la alarma y otra vez con la ayuda del veterinario o con nuestro conocimiento personal tratamos ese animal para que la progesterona suba vale bueno pues yo creo que no se si tienes algo más que añadir al respecto bueno hablar en generalidad sobre el tema reproductivo la importancia que tiene sabiendo que entre el 20 y el 25% los animales normalmente abandonan en el rebaño por problemas de fertilidad y estos problemas de fertilidad vienen porque normalmente no detectamos los celos o los desórdenes reproductivos en tiempo y hora asumimos que cada día de retraso en el celo tiene un coste de 3 euros por vaca con lo cual al final un celo perdido son 60 euros de pérdida que supone por vaca con celo perdido de ahí la importancia de disponer de herramientas que nos permitan de alguna forma reducir estos problemas de fertilidad con lo cual aumentamos la longevidad del rebaño minimizamos las salidas de animales reducimos la reposición con lo cual aumentamos la rentabilidad de la granja al final es el círculo tan simple como que mejorar la reproducción significa mejorar la rentabilidad y todo esto muchas gracias Juan Carlos teniendo en cuenta que estamos hablando de una precisión enorme de un 95% en la diagnosis de celo y en la detección de desórdenes reproductivos también una precisión muy alta superior al 80% con lo cual es una herramienta muy potente con la que cuantificamos la concentración de progesterona en la leche con todo lo que ello supone como hemos visto esto desde luego para analizarlo con más profundidad requiere de más tiempo pero bueno para esta pequeña charla creo que es más que suficiente clientes hasta ahora muy satisfechos con el funcionamiento del sistema y con los datos que reciben del sistema como dice Juan Carlos al final es un input muy grande para un ganadero la parte reproductiva del rebaño y con esto pues damos por finalizada esta parte bueno pues muchas gracias por vuestra asistencia esperamos que haya sido de vuestro agrado la visita que hayáis aprendido bueno un poquito más acerca de cómo gestionar una granja de alta producción como es ganadería Lorenzo y que hayamos aprendido un poquito más sobre el V310 el GNAB Editor 100 y Repro que al final creo que es una herramienta que nos va a ayudar enormemente a gestionar la granja pues nada encantado de haber estado aquí un ratito y hasta la próxima pues te quería antes de despedirme pues quería agradecer del servicio técnico de Alfa Laval que la verdad que se están comportando muy bien y nos están dando muy buenos resultados y agradecer también a Danone que es la que nos recoge actualmente la leche y que siempre están aquí para echar una mano y ayudar en lo que se pueda y todo lo que sea mejorar pues así y nada despedirme un saludo para todos gracias gracias hasta luego gracias Buen día Tutón y bienvenidos a Ganadería Lorenzo situada en el municipio de La Lina en Pontevedra antes de nada queríamos daros las gracias por participar en esta visita virtual en esta explotación podremos ver y comparar un VMS Classic y un V310 veremos y comprobaremos en Delpro las diferencias y todas las mejoras que he ido desarrollando de Laval y que hemos introducido en el mundo de la robótica espero que sea agradable y que paséis un buen rato